¿Qué es el gobierno que se puede manejar con pulcritud, con ética, con transparencia, con honestidad? A lo largo y ancho de la historia republicana, muy pocos gobiernos han sustentado su comportamiento en el respeto a las leyes. Las mismas leyes que están ahí, y siendo eso un instrumento jurídico que a su vez viene a marcar lo que tiene que ver el comportamiento de la cultura de la transparencia que debe de implementarse en este país, Si pasamos balance a lo que ha implicado la ley 311-14 del 8 de marzo del año 2014, esa ley que obliga a todo funcionario a realizar su declaración jurada de bienes, incluso posee un rango constitucional. ¿Y por qué digo que posee un rango constitucional? Lo posee porque el propio artículo de la Constitución, el 146, es claro y preciso en las funciones de los funcionarios, de los gobiernos sobre todo, y el papel de la transparencia para contrarrestar todo acto ilícito. El artículo como tal, condena todo acto de corrupción. Y ahí mismo nace la base de lo que es la ley 311-14, que obliga a que todo funcionario tenga que realizar su declaración jurada de bienes. Ahora, cuando ocurre un acontecimiento que la propia sociedad va observando, va sintiendo, como se juega con la voluntad de miles de millones de dominicanos, que generosamente tienen que pagar impuestos. Ahora, cuando pagan esos impuestos, la naturaleza, la lógica y sentido común establecen, que eso que se paga de impuestos tiene que revertirse en obras de bien social para la propia población. Sin embargo, entre la decisión de pagar los impuestos y aquellos que se roban lo dinero pagado e impuestos, y que muchas veces cometen actos ilícitos y que no son castigados por el sistema que se ha generado en este país, de la cultura de la impunidad que fortalece la corrupción, bajo ese principio básico fundamental, es que la sociedad ha estado ojo visor y le ha dicho a este gobierno, tienen que actuar con transparencia, pues estamos hastiados, cansados y harto de impunidad y de corrupción, de que no puedan surgir acciones que puedan estar dentro del marco de la transparencia, de la honestidad y del comportamiento ético de cada funcionario. A partir de ese principio, que es fundamental con relación a lo que es la aplicación de la ley 311-14, sobre las declaraciones juradas de patrimonio, más allá a que es de un instrumento que nació y lo tenemos, desde el punto de vista de lo que debería ser un Estado fortalecido para contrarrestar todo acto de ocultamiento que se le pueda realizar a este pueblo, porque sea dinero robado, que tenga un determinado funcionario, que salió, entró con 100 pesos y salió con 5 mil, el instrumento a partir de lo que debería ser un régimen real de consecuencias sigue siendo ineficaz, ineficaz para sancionar la corrupción pública, los ejemplos están ahí. Miren la importancia de todo esto, miren el título que observan ahí, la construcción de un gobierno honesto, transparente y generador de resultados, es una exigencia social, y de fondo, la marcha verde, tanto en Puerto Plata como en Santiago. Marcha verde, que ha servido, sirvió un momento y todavía se mantiene al tanto de las acciones que viene ejecutando este gobierno, está claro de no permitir que se pueda jugar con la voluntad de todos aquellos dominicanos, dominicanos, dominicanas, que se dieron cita en unas que otras concentraciones en rechazo al régimen de impunidad y la falta de un régimen de consecuencia para castigar a los ladrones de cuello blanco. Si está claro que el deber de todo funcionario es rendir cuentas de conformidad a lo que es la ley, les reitero, la 311 y 114, sobre las declaraciones juradas de patrimonio, la importancia incluso de todo esto es lo siguiente. Miren, cuando hablamos de la transparencia, de la decisión que ha tomado el gobierno, suspender 8 funcionarios, pues no han hecho, no hicieron su declaración jurada como tal, como establece la ley. La importancia de que se respeten las leyes en este país en materia de transparencia, pues el país no aguanta más degradación de la institucionalidad como tal. El país no soporta más impunidad. Y entra en contradicción incluso acá tener que hablar de ese instrumento jurídico con relación a lo que es el fortalecimiento de combate a la corrupción, a la impunidad, de conformidad a lo que es, les reitero, el artículo 146, que tiene como entonces una base determinante, la ley 311 y 114, y sobre todo, ¿por qué da la importancia de lo que es el Estado social y democrático de derecho? Es inconcebible, y lo he dicho, es inamisible, improcedente, que la República Dominicana, dentro de las grandes conquistas alcanzadas en la Constitución del año 2010, más allá a que no sea la Constitución que el pueblo realmente quiere, pues esa es la que tenemos hasta el momento. Vamos a centrar en el artículo 7 de la citada Constitución, que dice, la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, cimentado, fundamentado en el respeto a la llamada dignidad humana. Sin embargo, entra en lo que es la lucha, de que se pueda cumplir en lo que verdaderamente es un Estado de derecho, porque los Estados de derecho no pueden funcionar cuando hay ladrones, cuando hay corruptos, cuando está el bandidaje institucionalizado, cuando se fortalece lo que es el poder gasterizado. El Estado de derecho no funciona bien, y por eso no ha funcionado como debería de funcionar, por el hecho de que la cultura, de lo que debería ser la transparencia, la ética y la honestidad, de los funcionarios, se carece de la misma. Y ustedes saben lo que implica el Estado corruptor que tenemos. Ustedes saben lo que implica cuando los hospitales públicos del país están en Estado crítico. Ustedes saben lo que implica en este país los caminos vecinales, pues porque se han robado este país, sencillo y simple, por la ausencia de un régimen de consecuencia, y porque las leyes son orinada, ultrajada, defecada, desbaratada, desguañangada, al servicio de quienes actúan con fabulación para fortalecer los niveles de macornamiento, complicidad, que terminan en impunidad.